Hay gran actividad en Baja California Sur y llegamos al 3 de abril, mitad de semana que es ombligo prácticamente de esta semana a la primera del mes de abril. Y vamos a iniciar Foro 10 Noticias desde La Vaquita, aquí en Arámburo, Madero. Vamos con ustedes. Esta mañana hubo gran actividad. El presidente municipal de La Paz, el alcalde Rubén Muñoz Álvarez, atendió a muchísima gente en audiencias públicas, ahí en Palacio Municipal. De eso hablaremos más adelante. Y también hoy se cumplen los 25 años, se conmemoran, se celebran de los CECITES en La Paz. Así que hubo gran actividad en el Teatro de la Ciudad. Allí estuvo presente el gobernador del estado y bueno, con un lleno total. Vea estas imágenes en el interior del Teatro de la Ciudad, prácticamente lleno y muy contento. El director general Ángel René Olmos Montaño, quien estuvo presente en esta actividad, encabezando todos los trabajos. Y por supuesto, el gobernador emocionado, habló sobre este importante medio de atención a este sector estudiantil, que es el nivel medio superior. El futuro, el futuro no se construye solo. Y no se construye tampoco solo con voluntad. La preparación, jóvenes, jovencitas, es necesaria, es indispensable. No hay vientos favorables, por muy grande que tengas las velas, para aquel que no sabe a dónde quiere ir. Reconozco y agradezco el día de hoy la contribución del sistema CECIT en la formación de jóvenes que, sin duda alguna, hoy tienen mayores oportunidades de éxito. Felicito en particular a aquellos que han dedicado una buena parte de sus vidas al fortalecimiento de esta noble, generosa e indispensable institución educativa, a quienes hoy reconocemos por 10, por 15, por 20 años de mérito de servicio educativo y de servicios administrativos. Y les seguimos recordando que las ofertas en supermercados Arámburo los miércoles es Día de la Fruta y la Verdura. El 15% de descuento para que aproveche usted y su familia todos los miércoles el Día de la Fruta y la Verdura. Mire, vamos a continuar diciéndole que esta mañana y mediodía continuó con audiencias públicas otorgadas ahí en Palacio Municipal, el alcalde Rubén Muñoz Álvarez, donde se tuvo un espacio para salir de Palacio Municipal. Y ustedes ven las imágenes donde va caminando y lo interceptan personas, gente que va a las audiencias públicas y que seguramente no alcanzó turno, pero los atendió al paso cuando salió a atender a una persona que sufre una discapacidad física. Estaba estacionado muy cerca de Palacio Municipal en el estacionamiento cercano a las banquetas y Rubén Muñoz se acercó a preguntarle sus necesidades y cómo podía ayudarle y dio atención y solución a su planteamiento que traía. Y entre otras cosas, habló así de que también atiende a personas del sector vulnerable de la población. Es una prioridad dentro del programa de audiencias públicas, Pedro. Atendemos todo tipo de personas, entre 40 a 60 personas o grupos cada audiencia pública, pero le damos prioridad a todas las personas con discapacidad, porque tienen que ser los primeros que tengamos que atender por su condición de vulnerabilidad. Y resolvemos casos como este, que es una persona con discapacidad, que tiene el interés de ser productivo, de iniciar un puesto para la venta de alimentos y le vamos a ayudar para la adquisición de lo necesario, que nos permita que esta persona pueda sacar adelante a su familia. ¿Está obligado a salir afuera de su oficina? Es una persona que no se puede transportar si no es con una silla especial y lo hacemos con mucho gusto, tener la oportunidad de venirlos a saludar hasta aquí, hasta el vehículo, refrendarles el compromiso. Comprometí aquí a la regidora Yolanda Robledo, que es la que atiende la Comisión de Grupos Vulnerables, pero les vamos a dar respuesta inmediata de su solicitud. Y nos vamos a San José del Cabo, allá donde la alcaldesa Armida Castro Guzmán puso en funcionamiento un pozo de agua, el número 4, que tenía 3 años de abandono y que obviamente va a abastecer del vital líquido a un importante sector de la sociedad caveña. Quiero decirle que a más de 3 años de encontrarse en abandono, este pozo número 4, ubicado a un costado del arroyo El Limón, en San José del Cabo, fundador, fue rehabilitado por el gobierno que preside Armida Castro Guzmán, con el cual se incrementa la producción de agua en beneficio para más de 24.600 habitantes, en lo que viene a ser también Los Cabos y Cabo San Lucas, en lo que viene a ser la zona de Cabo San Lucas también, en busca de disminuir el desabasto que se enfrenta. Armida Castro Guzmán precisó que la infraestructura se encuentra en las inmediaciones de San José Viejo Fundador y fue afectada tras el paso de la tormenta tropical Lidia, por lo que el organismo operador municipal del sistema de agua potable de Los Cabos hizo este tipo de trabajos, de repararlo para contar con la mayor capacidad de producción del vital líquido allá en Los Cabos. Le recordamos que este domingo es el cambio de horario, el horario de verano inicia a partir del domingo 7 de abril, pero desde antes, desde la noche del sábado, usted puede ya tomar su reloj de pulsera, el de la casa que tenga en la sala, en su habitación, en cualquier lado, los de pared, y por supuesto en su carro también hay que adelantar una hora para estar acordes al horario de verano que inicia prácticamente el domingo 7 de abril de 2019. Con esto se tienen ahorros importantes en la energía eléctrica y en lo económico también. Repito, la madrugada del domingo debe adelantarse una hora el reloj. El propósito del cambio de horario, ahora con el horario de verano, es reducir el consumo de energía eléctrica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dora Castro, gerente de Aramburo Supermercado Madero. ¿Qué ofertas tenemos para hoy en el departamento de Salchisonellas, Dorita? Tenemos el jamón Virginia de Pavo Food a solo $99.90. ¿Y en el departamento de Abarrotes? Tenemos la salsa Capsule del Monte 900 gramos a tan solo $28.20. ¿En el departamento de Carnicería qué ofertas tenemos, Dorita? Tenemos la cabeza de puerco a solo $20 pesos el kilo y la carne molida de res a tan solo $59.90. Y recuerden que en Aramburo, en la compra de su carne, el asado es gratis. Estamos ubicados en calle Madero Esquina con Hidalgo. El de la Vaquita. Los consentidos de los paseños. Este inicio de semana también se llevó a cabo una importante rueda de prensa. Con todos los representantes de los medios de comunicación estuvieron restauranteros, la presidenta de la Canirac, Julia Lorena Hinojo Soliva. También estuvo presente la esposa del presidente municipal de La Paz, que es presidenta del DIF municipal La Paz, Rosita Cordero de Muñoz. Para dar a conocer esto que será el noveno festival gastronómico, el más importante en La Paz, que es la pasión por el sabor. La pasión por el sabor que tiene, pues ya una tradición, es el noveno festival. Va a ser el 3 de mayo, desde las 7 de la tarde hasta las 24 horas, hasta la medianoche en el club de golf Paraíso del Mar, ahí en el Mogote. Importante dar a conocer esta información porque, pues, se intenta vender cerca de 1.400, 1.500 boletos a 1.200 cada uno, el costo del boleto, y que, pues, se garantiza diversión, comida, bebida, y, sobre todo, convivencia en esta parte de la ciudad de La Paz, que es el Mogote, ahí en el club de golf Paraíso del Mar. Habrá garantía, se lo estamos adelantando. Sobre esto, sobre el festival La Pasión por el Sabor, la presidenta del DIF municipal La Paz, Rosita Cordero de Muñoz, habló de lo que van a hacer ellos también como DIF, y cómo están promocionando esta actividad. En este evento confluyen muchas voluntades, en este evento confluye un gran valor, que es el valor de la solidaridad. Ya comentaba en la rueda de prensa, Lorena, que todo lo que se está haciendo y todo lo que se está logrando es a base de donaciones. Entonces, la empresa de los restaurantes, todos los propietarios de los restaurantes están donando, los proveedores están donando, entonces, todo esto se construye a base de la buena voluntad de la intención de las personas de involucrarse, de los ciudadanos de involucrarse con causas sociales. Todo lo que se recaude de este evento va a ser donado para apoyos sociales. Y en este caso, DIF, somos DIF municipal, somos beneficiarios de este evento. De tal manera que todo lo que se recaude a través de la venta de boletos por parte del DIF municipal va a ser destinado a una causa social, que es nuestra causa de continuar con la creación de una casa de día para los abuelitos. Por otra parte, le quiero decir que se va a llevar a cabo en Todos Santos el próximo fin de semana. El festival del mole vendrán, chef, del sureste mexicano para hacer diferentes tipos de mole en Todos Santos. La señora Lorena Hinojosa, presidente de Canirac, nos habla al respecto. El primer festival del mole en Todos Santos el viernes 26 de abril a partir de las 4 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Vamos a estar chefs y su servidora, que yo no soy chef, creo que también me sumo a esta causa. El padre Jorge de la misión de Todos Santos nos está invitando a que podamos hacer este evento, recaudar fondos para poder de alguna manera echar a andar un asilo de ancianos para Todos Santos. Y por supuesto que estamos más que listos para participar. Va a haber chefs que van a venir de Veracruz, de Michoacán, de Oaxaca, de Puebla y los que nos sumamos de aquí del estado de Baja California Sur con el único afán de apoyar a esta causa. Los invito para que vayamos todos a comer esta ricura que es la gastronomía de México para el mundo, los moles. Seguimos aquí en lo que es el supermercado Arámburo, La Vaquita o aquí en Madero, en el centro de La Paz. El regidor Juan Ramón Domínguez Leiva, quinto regidor del Ayuntamiento de La Paz, habló sobre los beneficios que busca la Dirección General y sobre todo el área administrativa de Seguridad y Tránsito de La Paz junto con el alcalde Rubén Muñoz Álvarez para sus compañeros los más de 850 policías de La Paz como la tarjeta de descuento que tiene de hasta 10, 15 y hasta un 20% en productos en supermercados Arámburo que les acaban de entregar precisamente a los policías de La Paz. El capitán Eladio Amaya ha ido impulsando todos los programas para beneficio de los policías y lo estamos apoyando en esas gestiones y se logró establecer un convenio de colaboración ahí con empresas Arámburo y nos apoyaron con algunos descuentos en algunos productos de la empresa para los policías. Asimismo se ha buscado la manera de que todos los policías que estén estudiando preparatoria o alguna licenciatura poderlos tener becados de manera de que no les cueste a ellos los estudios para mejorar la economía de los policías. Todos estos descuentos y estos apoyos hacia los policías es para mejorar sus condiciones económicas para que sus familias estén más fortalecidas y darle certidumbre a ellos para que hagan mejor su labor. En otro orden de ideas le comento que el director general del Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa, el ICIFE, Carlos Rivas Lizaola, habló de las obras que se están haciendo allá en Los Cabos, sobre todo en el sur de la ciudad, para el TEC y también para la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En la UNITEC, en la Universidad Tecnológica, también ya han quedado totalmente concluidos. En el caso de la UNITEC es una inversión de alrededor de 30 millones de pesos que incluye su equipamiento y en el caso del campus, en la extensión universitaria de la UAPS en Cabo San Lucas es una inversión de aproximadamente 21 millones de pesos. En ambos casos ya ha quedado concluido. Tenemos adicionalmente a esto otro edificio aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el cual presenta un avance de aproximadamente el 75%. Es el edificio para servicios universitarios, que ya se encuentra en su obra negra totalmente concluido y se está trabajando en la etapa de acabados e instalaciones. Recuerde que todos los miércoles es Día de la Fruta y la Verdura en todos nuestros supermercados Arámburo. ¿De cuánto? El 15% de descuento. ¿El 15? El 15%. Recuerde que estamos ubicados en calle Madero, esquina con Hidalgo. El de la Vaquita. Es momento de cerrar este espacio aquí en Foro 10. Gracias por acompañarnos, por seguirnos en las redes sociales. Recuerde que estamos aquí en supermercados Arámburo en sus cuatro ubicaciones durante lunes, miércoles y viernes. Gracias por su atención. Síganos en Foro 10. Repito, en redes sociales estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter. Así como se escucha, Foro 10, todo con letra muy pegadito, en minúscula. Así nos encuentra. Gracias al equipo que hace posible este esfuerzo de Foro 10 Noticias y que son jóvenes talentosos, muy profesionales, por cierto. Soy Pedro Mazón, Pásela Bonito. Con permiso.